bien ahora me encuentro en lo que se sabe que fue el primer túnel construido sobre la carretera en nuestro país que es méxico este es el túnel que fue que se sabe fue construido fue el primer túnel construido este obviamente que ahora está en desuso porque ya cambiaron el camino como pueden ver y está ubicado sobre la carretera méxico-acapulco en el tramo igual a chilpancingo está más cerca de chilpancingo que de igual a este es el túnel el primer túnel que fue construido en méxico sobre carretera es lo que se sabe este entonces ahora lo que voy a hacer es buscar alguna referencia buscar alguna placa o buscar algo que nos pueda dar este como que la idea de cuando fue construido estoy buscando alguna placa alguna referencia este como se ve este es este está un poco abandonado no está muy largo tendrán no sé unos 50 metros porque ya de este lado también ya se ve la salida pero por la forma de cómo está construido pueden verlo de que pues si tiene ya se ve que tiene mucho tiempo está está construido como por bloques y luego tiene este en las juntas tiene como que resaltado el el mortero este es el primer túnel que fue construido en méxico bien ahora me encuentro del otro lado del túnel este ya realmente aquí se ve un poco más abandonado hay mucha vegetación está este y también está casi tapado con las piedras que hay tierra que se ha venido rodando de las partes más altas y está como que tapando solamente queda un hueco ojalá que este pues se valore y que se tenga esto como patrimonio histórico no sé algo que se pueda darle uso para que las futuras generaciones también lo conozcan que que fue el primer túnel que se construyó en nuestro país y con la técnica de este como de bóveda como se construye los hornos como utilizando tabique pero en este caso fueron bloques más grandes y parece que fue de piedra bueno espero que la información que les estoy brindando les sirva suscríbanse compartan el vídeo y vamos a seguir descubriendo más cosas interesantes nos vemos en el siguiente vídeo gracias